Continuamos en su programa Aroma a Negocios. Felices de compartir con ustedes un programa más. Elisa, ¿cómo estás? Qué bueno, bienvenida otra vez al estudio. Gracias. Me extrañaban, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, pues igual tuvimos un fin de semana, no un fin de semana, una media semana libre por las fiestas patrias y se les extrañó mucho estar aquí en vivo, pero Thais, qué gusto que estemos nuevamente aquí compartiendo con nuestra querida audiencia. El tema de hoy, cuéntame Thais, ¿tú qué trabajas o qué has trabajado? ¿Cómo funciona una organización? ¿De qué se trata? Yo ya lo escuché y que hablaste con Yaret, pero siempre es bueno pues reforzar un poquito. Fíjate que hemos estado hablando acá de los costos de la productividad y dentro de los costos, porque hay mucha tela que abarcar, nos hemos enfocado a aquellos costos que van en detrimento del trabajador, como el board out. Es un enfoque que hemos dado, o el estrés laboral, fíjate. Ok. ¿Pudieras tú encender esas velitas? Claro que sí, pero se me hace que a ti te queda más cerca. Ah, muy bien. ¿No tienes el...? Ahí, una velita. ¿Ah, con este? Ajá. Ok. Imagínate que estas velitas son un trabajador. Muy bien. El trabajador llega bien entusiasmado a la organización, ¿verdad? Y enciende su velita laboral, comienza a trabajar. Muy bien. A medida que va trabajando, cada día se va desgastando. Puedes colocarla allí, Elisa. Muy bien. Enfrente. Se va desgastando. Y mientras vamos hablando, tú puedes ir viendo, fíjate. Su trabajo, las exigencias, el ambiente, fíjate que yo recopilé aquí algunas razones por las cuales el trabajador puede agotarse, así como baja allí. Aquí ya está bajando, ¿eh? Y fíjate, una de ellas son las expectativas personales que tiene. Cuando nosotros llegamos a trabajar y pensamos que nos vamos a comer el mundo y pensamos que ese trabajo lo vamos a hacer de la mejor forma, nos pasa siempre cuando estamos arrancando. Sí. Qué bueno, tenemos el primer amor y hay un refrán bien común que dice, escoba nueva barre bien. Sí, es un refrán muy común también aquí conocido en México. Pero fíjate, Elisa, que puede pasar que se desgaste. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ellos. Otra razón por la que pasa es que a veces la organización puede tener unas exigencias tan altas o niveles de trabajo tan excesivos que no permite que el trabajador descanse. Y entonces, continuamente están llegando correos, o sea, la bandeja está así, el buzón de entrada con correos que tenemos que abrir, con trabajos que tenemos que hacer. Trabajamos mucho y el trabajo, a mí me encanta mi trabajo, yo sé que a ti también. Pero debemos ser bien equilibrados con lo que estamos haciendo. Ahora mismo este tema es fundamental, Elisa. Ahora que no están esos tiempos de salir, comes, regresas, o tener un horario específico. O un espacio físico que delimita la frontera entre trabajo y casa. Yo iba a la oficina y a cierta hora regresaba a mi casa. Ahora todo es oficina, todo es trabajo y eso puede desencadenar grandes problemas en los individuos. De hecho, ya se están presentando, ya los estamos viendo. Y estaba yo leyendo que incluso el estar todo el día conectado a los dispositivos genera ansiedad y depresión. O sea, estaba yo como que uno dice, ay, ¿cómo va a ser eso? Pero sí, ¿por qué? Porque ya no hay, como tú dices, no hay esa división en qué es trabajo, qué es recreación, qué es tu casa, cuál es tu espacio personal. Y creo que eso causa que el individuo no se ponga límites. Sí, y hay algo bien importante que quiero que quienes nos están escuchando reflexionen. Este es un programa para mejorar. Claro. Esta situación que estamos viviendo es nueva para todos. No nos imaginamos nunca que nos iba a tocar casi un año de trabajar en nuestras casas. Algunas personas ya tenían esa modalidad, pero muchos no. No, yo tenía 20 años trabajando en una institución y no tenía este privilegio de trabajar en mi casa. Ahora he tenido que aprender a trabajar de una nueva forma. Entonces, quiero invitarte, tú que me estás escuchando, que estás viendo este programa, que puedas tener límites a tu trabajo, fronteras, equilibrio en el trabajo. Y ahorita vamos a ver unos tips para medio equilibrar esto del burnout. Como saben, en esta sección estamos viendo cosas de desarrollo sostenible y estamos apuntando el día de hoy a dos objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. El número tres, que es salud y bienestar. Porque quieran o no, el desgaste físico también acarrea problemas de salud. O sea, es un tema que debemos de abordar, que yo como trabajador debo de entender, debo de hacer mío y debo de reflexionar, ¿no? Hacer una introspección y evaluar cómo estoy, ¿no? Como trabajador. Y el número ocho, que es trabajo decente y crecimiento económico. Porque, como tú dices, son costos. Que si tú tienes un trabajador en burnout, ya no te va a rendir lo que te debe de rendir. Y al final tu producción va a sufrir, vas a tener pérdidas si se te está enfermando constantemente. Sí. Es un gasto. La rotación de personal. También. Los índices de rotación de personal aumentan porque cuando nosotros, nuestros trabajadores se desgastan, como estamos viendo allí en el ejemplo. Ya, miren, nuestros trabajadores, como no han parado, ya están yéndose hacia abajo. Claro, si tú no apagas la velita, ella hasta se va a consumir totalmente. A diferencia de estas, ¿no? Que miren ya cuántos llevan de diferencia. No sé si están ahí. Ahora, fíjate, Elisa, todo esto representa costos para la organización. Porque a veces nosotros podemos pensar, bueno, si el trabajador no funciona y se retira, se va y ya. Pues no, porque usted ha invertido capacitando, orientando, ha invertido en esa persona. Y entonces es muy importante que nosotros seamos bien conscientes de que un trabajador debe gozar de un trabajo decente. Sí. Y eso va a tener, a dar un clima laboral adecuado y pues, por lo tanto, todo redunda en productividad. Sí, es un beneficio cíclico. O sea, yo estoy bien, produzco bien, mi empresa tiene buenas ganancias y todo es cíclico. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a los tips para manejar el burnout? El tip número uno que encontré es busca apoyo social para manejar el estrés, el apoyo social. A veces, cuando estábamos muy estresados, ¿qué tendemos a hacer? A encontrarnos, a escondernos, a que no quiero ver a nadie. Pero el contacto social es el antídoto de la naturaleza contra el estrés. Sí, de hecho, algunas recomendaciones que se dan para esto es que nosotros podamos manejar redes de trabajo, redes sociales. Claro. Y yo, en el congreso que tuvo ahora la facultad de administración, que por cierto estuvo muy bueno, me llamó mucho la atención cuando uno de los ponentes nos daba esa recomendación. Tengan unas redes personales y tengan unas redes para el trabajo. No mezclen todo porque pueden agotarse. Y de hecho, hablando de redes, igual en algún tiempo que estaba trabajando como community manager, yo tenía la red social que era únicamente, hablando de redes sociales, únicamente para el trabajo y la red social personal. Así es. Para evitar de que se pudieran mezclar y para tampoco saturar de trabajo mi red social personal. Pero en este caso también, buscando el apoyo social, a veces solamente necesitamos que nos escuchen. Sí. O sea, no tanto que nos vengan con una solución, sino que nos escuchen. Así que ese es el primer tip, ¿no? Excelente. Conecten, hagan amigos. Si no tienen amigos, salgan de su zona de confort, que a veces no es ni tan confortable que digamos, y hagan amigos. El siguiente consejo es ponte en movimiento. Sí. Ahí en casa. No podemos quedarnos. Y tener esa pausa activa. Claro. Paraste, caminaste, diste una vueltica donde estabas, no podemos quedarnos tanto tiempo así porque eso nos agota. Y aparte de que nos agota, tiene serios problemas contra la salud, contra la circulación, contra los órganos internos, estar en una sola posición no es bueno. Entonces, por favor, hay que ponernos en movimiento. Por lo menos unos 10 minutos entre algún periodo largo, párense, estírense, muévanse. Recomiendan que cada hora nos estemos levantando y nos estemos moviendo. Perfecto. Entonces, ya saben, no se queden sentados todo el día, sino que párense en intervalos de unos 10 minutos. De ahí, modifica la forma de ver el trabajo. Si lo ve, a veces es cuestión de percepción. Sí. A veces el problema no son ellos, sino el típico, no eres tú, soy yo. A veces, exactamente, el problema soy yo y no son los demás. Entonces, hay que tratar de dar valor a lo que estamos haciendo. Exacto. Hay que centrarnos en los aspectos positivos del trabajo, o sea, ver lo positivo. Hay que cambiar nuestra actitud y encontrar un equilibrio. Sí. Ese equilibrio en que tampoco vamos nosotros a querer controlar el mundo, sino que tenemos que trabajar en equipo, delegar funciones. Todo eso juega ahí en la forma de ver el trabajo. Y los últimos dos puntos los vamos a dar en 30 segundos, que son, haz una dieta saludable. Muy importante. Por favor, eso es indispensable, especialmente ahora que tendemos a comer de más de repente, ¿no? Claro que sí. Por estar encerrados y reevaluar nuestras prioridades, darnos tiempo para descansar. Me encanta ese, me encanta ese tip, porque debemos evitar enfermarnos emocionalmente y físicamente. Y el tiempo se nos acaba, mira, y hasta nuestros trabajadores también. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con el versículo. ¿Y qué versículo nos traes para hoy? Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Qué hermoso ver esto. Hermoso saber que a pesar que podamos desgastarnos como se desgastaron esas velitas, Dios nos puede reponer las fuerzas y llegar a ser como esa, la otra. Nuevamente. Así nos va a hacer el Señor si confiamos en Él. Así que estamos felices de haber compartido un segmento más, Elisa. Claro que sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros. La siguiente sección está buenísima. Esto es Aroma a Negocios.